A nombre de toda la república, de toda la patria, recordar y hacerle un reconocimiento al hombre que constituyó la infraestructura, la logística y la política deportiva para que este milagro sea cierto a nuestro comandante supremo Hugo Chávez Fría. Gloria también del deporte venezolano, hombre que dio ejemplo, de verdad ejemplo, moral, ético, de disciplina, apasionado, apasionado del deporte, no solamente practicante del deporte. Como ustedes saben, su disciplina principal es el béisbol, de hecho el béisbol fue el que lo trajo a Caracas, su primera vida allá en Marinas, allá en el rancho de Palma, con piso de tierra donde se crió, con su abuela mamá Rosa, Adán, con su padre, con su madre y sus hermanos, allá en Sabaneta. El próximo 28 de julio vamos a estar recordándolo, porque cumple 59 años nuestro comandante de acero. Él vino a Caracas animado para hacer Grandes Ligas y llegó aquí, llegó a la academia militar con el sueño de ser Grandes Ligas, porque él pensaba que estando cerca...